¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a armar una chuleta de tuerco La vamos a dejar pasada de lanza Pero antes de todo, ya saben, idme a seguir a Facebook, TikTok, Instagram Todas las redes sociales, amigos, por adver Como yo soy Yentene, ahí van a encontrarme más O si buscan alguna repacción Como vivicero, vivicero Si ustedes ven alguna repacción Que le vamos a meter a esta moto, les interesa Mándenos mensaje Y bueno banda, vamos a empezar a armar el motor Vamos a hacer 160, le compramos todo el cigüeñal Cabeza, cilindro y pistón La vamos a dejar que corra como una perra Pues ya que estamos haciendo el proyecto Hay que hacerlo bien Y bueno banda, vamos a empezar, vamos a darle Y esto en todo va a estar Bueno banda, este es el cigüeñal que se le va a montar Es de la marca TFC, vean Se supone que este le va a dar mejor potencia Vamos a ver que tal Este es solamente para el kit 160 Entonces banda, ya se lo vamos a montar Vean la calidad Vean la chuleta de puerco Bueno banda, ya lo vamos a montar A la pequeña, ya está toda desarmada Banda, que lástima Pero vamos a darle Y amigos otra cosa que se me estaba pasando a decirles Es que también le vamos a cambiar la bomba de aceite Esta bomba es de la marca TIDA Obviamente pues tiene mejor lubricación Y como los componentes que le estamos metiendo Pues son nuevos Pues también le vamos a cambiar su bombita Esta es la original Y este es de la marca TIDA Chiquense Bueno banda, vamos a A instalársela Pero que bueno está esto Hola amigos, ya que terminamos de lavar el motor Le vamos a montar unas piedras Que traje mamalonas 100% taiwanesas Que nos vengan a ver como quedó el motor Chiquense, ya quedó bien limpiecito Obviamente todo esto banda Pues son desgastes de pintura Pero ya quedó Este, ahora sí banda les vamos a presumir lo que nos llegó Vengan a verlo Recuerden que ya todo lo mostrado es para su motor 160 Es para que el motor se haga 160 No nada más se ocupa el cilindro o el pistón 160 Todo esto ya lo haces una moto realmente 160 Con todo lo que ya se mostró Que viene siendo cabeza Cilindro y pistón El cigüeñal que ya está montado El cigüeñal que ya está montado Que ya les enseñé un video Les voy a enseñar un video Estas tapas pues Son para que tenga un mejor enfriamiento en la cabeza Su árbol de levas Ay cabrón Y sus Válvulas Obviamente pues vienen también los balancines Vean, vienen diferentes Todo esto viene en el kit 160 Si ustedes quieren cotizar Más o menos en cuanto anda el kit Mande el mensaje Para que vean este Cuanto se van a gastar ustedes Para que dejen su motor 160 Y bueno banda Vamos a armarla Vamos a hacer el procedimiento De armarla Y bueno banda Ya va quedando Ya nos agarró en la tarde Vean Chequense Hasta llovió Pero ya va quedando Vean F6 Chequense banda Ya Ya va Ya va Bueno amigos Ya está el motor armado Vean Chequense Chequense las tapitas De las punterías Vean Color tornasol Estas es para que Enfríe más rápido el motor banda Le pusimos también su multibar De la marca TFC El clutch le pusimos el original Porque todavía no nos llega uno Que lo vamos a meter Pero ahí les voy a estar dejando Un video ahora que nos llegue banda Y bueno Pues vean Chequense Ya está todo Ya está armadito Ahora si es para montarse Vean este colorcito exótico Ya van a ver Por qué se lo pusimos morado Y vean banda Así quedó esta chuleta Ya armada Recuerden que se le montó Cilindro 160 Pistón Cabeza completa El cigüeñal Ni la transmisión Y bueno banda Vamos ahora si A montarlo Pero que bueno Está esto Amigos ya le montamos Las piezas que nos faltaban Por ejemplo Los soportes del motor El caballete El filtro de aire Nuevecito Vean Nuevecito Su tapita Su tapita Filtro nuevo Vean Y chequense banda Ya nada más Esta le vamos a montar Su escape Su cubrescape Perdón De la marca Un acoso Y ahora si Para la chuleta Estaba quedando banda Poco a poco Ya se nos hizo noche Ya se nos está haciendo noche Y no saben que falta El amigo chismosote Que no sabe nada Pero ahí anda Metiendo su manota Banda a ver Ya le montamos el motor Ya le pusimos Sus cables Ojo amigos Esto no van a quedar así Solamente le vamos a hacer la prueba Para ver si ya está todo bien En el motor Si no pues para bajarlo Pero bueno Se conectaron así como de rápido Banda También ya pues ya es noche Vean Entonces vamos a hacerle La prueba de encendido Se enciende Mañana temprano Se acomodan todos bien Todos sus cables bien A ver ahora si Échale Ay padrinos A la primera banda A la primera No les de tan duro Y bueno amigos Ya terminamos De encintar la La motito Los cables Ya que traía una instalación Bien verguiada Bien puteada Ya hicimos En lo que se pudo En lo que se pudo amigos No también No fue un pinche trabajo De expertos Pero si hizo algo Algo bien Ya quedó bien Ya me gustó Como se ve el resultado Ya también Este Pues ya vieron en el video Ya le montamos el motor Ya le montamos esta tapa Esta tapa nueva El filtro es nuevo Esta es nueva Este Pues la mayoría de piezas Es nueva Chequense Los rines Se mandaron a pintar En color rosa Rosa Fusion No se como lo conozcan Y bueno Vean La instalación Ya quedo aquí Recuerden Que nosotros Muchos van a decir Que se ve bien feo Y acá Van a dar instalaciones De una Vigus FI Porque esta moto Ya es full Entonces este Pues es más larga La instalación Entonces tuvo que Ahí adaptar Dos tres cosas Vean Se le metió Este en color morado Esta se le metió Nueva Y bueno Ya vamos avanzando Y ahí vamos Metiéndole un poquito De De ganita Ya vamos a instalarle Vean Esto es todo Lo que se le va a meter A la moto Vean Todas las piezas Que se le compró Todo esto es nuevo Vean 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 Todo es nuevo Banda Entonces Pues ahora sí que Si nos queda Un chingo de chamba Por hacer Ya le pusimos Su tapa coso Su tapita coso De aquí adelante Pues ya le pusimos Su Su loderita Con su lengüita Chequense la lengüita La chula La chuletoncita Vean Y bueno Pues ya hay varias cositas Banda Que ya le estamos metiendo Ahí se va viendo La panza Ya le pusimos La panza nueva Y bueno Banda Eso es lo que llevamos Hasta ahorita Ya este Ya les vamos dando El avance Porque la verdad Que si está bien tedioso Es mucho trabajo Hacer todo esto Y bueno Banda Pues ya ahí vamos Ahí vamos ya Ya nos falta poco Amigos Ya terminamos De armarle aquí Le pusimos el piso Primero Nos apendejamos Porque primero Va la guantera Ya se usa el piso Este Amigos No les había contado Del motor O yo Creo que ya les conté Antes se me olvidó Porque lo grabamos Este bien En varias partes Pero chiquense El motor ya quedó Ya quedó chingón Ya quedó con sus Torbitas de enfriamiento Todo bien Ya le echamos a andar Ya jaló bien Jala bien la moto Ya le dimos el rol Y no Está jalando Mamalón Mamalón Van a otra La van a ver Este Y bueno Banda Se la van a hacer Ahorita Ya se nos está Haciendo un putero De noche Ahí vamos Banda Ahí vamos Banda Chiquense el talvero Que le vamos a meter Este es de la Big Wix R Aquí conocida Como Big Wix FI Pero en Taiwán Se conocen como Las Big Wix R Y traen este talvero Vean Esta moto Como ya tiene Todo el sistema Full También tiene la instalación Que es del De la FI Entonces le vamos a conectar Este talvero Está nuevecito Cero kilómetros Y la ventaja De todo esto Es que por ejemplo Nuestro motor Como es Este Es nuevo Prácticamente es nuevo El motor completo Entonces que básicamente Tenemos que darle Una sentada Esta sentada Son mil kilómetros No más de 60 kilómetros Este Se cambia de aceite Y se vuelven a dar Otros mil kilómetros Igual no a más de 60 Y esto nos lo va a marcar Aquí el talverito Y como es nuevo Cero kilómetros Papa Pues son dos mil kilómetros Que vamos a recorrer Para sentar este motor Chuletón Banda Entonces lo vamos a conectar Para que ustedes vean Como Como se ve este Este juguetito Miren banda Como prende este Este tablerito Chequense Vean De 0 kilómetros Nuevecito Nuevecito Entonces banda Pues vamos a Instalarlo bien 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 Que quede Donde tiene que ir Ya van a ver Como se va a ver En esta chuleta Yo creo que es la única En México Que va a traer este Si es que no me equivoco ¿No? Porque por ahí Los conocedores Ya saben No, yo vi una En Guadalajara Yo vi una En Chiconautla Yo vi una En Chinconcuá Pero bueno Anda Vamos a ponérselo Si no somos los Primeros Si somos uno De los primeros Aquí en México Vamos a ponérselo Y ya A ver como se ve Pero que bueno Está esto Vamos a ponérselo Para ese Primero No 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 Amigos ya vamos en el día 551 La verdad que ya nos tardamos un chingo Con esta moto Pero ahora si banda ya quedo la chuletota de puerco Y les vamos a explicar Que fue lo que le metimos a esta chuleta Y cuanto nos gastamos aproximadamente Por si ustedes quieren dejar su proyecto así Pues no duden en contactarnos banda Aquí en la tienda del Nenner Aquí pueden encontrar cualquier cosita Para su VWIS Y les vamos a ir explicando Todo lo que se le metió a esta moto O lo que más Ya saben, piso, guantera y todas esas mamadas Pero como lo que más tiene relevancia Para que ustedes lo tengan en cuenta banda Así que vénganse para acá Como algo muy importante Algo que a mí me gustó La verdad que se ve muy diferente a las demás Es el tablerito Vean los tableritos de la VWIS FI Mejor conocida en Taiwán como VWIS R Vean Tenía apenas 2 kilómetros recorridos Nos pasamos para acá banda Le pusimos sus direccionales Las famosas y más coso Estas se quedan así Y le vamos a meter a la direccional Y la va a aventar secuencial También le pusimos su frente suma nuevo Ya que el que tenía esa moto Pues ya estaba viejo, quemado Ahí quedó su salpicaderita coso La verdad que este color Le da muy bien a la moto Se ve muy diferente Este... ¿Qué más le pusimos banda? Le pusimos su panza nueva De este lado se puede observar Está nuevecita Miren banda También le pusimos Sus llavecitas originales Torturador original Recuerden que aquí también Lo pueden encontrar Su guanterita en color rosa Vean También le pusimos Puso el piso La guantera Su tapita de pila En color moradito Vean Este es la panza Toda esta es completa Y está nuevecita banda También esta se la pusimos nuevecita Pues prácticamente Está tan nuevecita Banda el motor Está nuevo Porque se le metió Recuerden que se le hizo 160 Se le metió El cigüeñal Cabeza Cilindro y pistón Árbol de levas Válvulas Todo se le metió Luego en cuanto a motor También este Le cambiamos Estas tapas de aquí Vean La tapa de la transmisión Ese filtro es especial Para Para las Big Wies Inyectadas por Full Injection Perdón amigos Este Porque viene más delgada La manguera Entonces este filtro Es especial para estas Todo banda Se ve muy chingón La verdad Se ve bien Se ve exótico Se ve algo Extraordinario Y también algo Que me gustó mucho banda Que siento que No se ve mucho En algunas motos Es el escape Le metimos el escape De la Big Wies FI Con su cubrescape De la marca COSO Vean Ahí Vean También le metimos Esta tapa del ventilar O del turbofan En color morado Y su tapita De la Big Wies FI Y mira Mi digital Algo bien Algo exclusivo Cajuelita Nueva Padre Para andar Ahora si Para echar aquí La micheladota Para cargar Una gordita Y no se rompa La cajuela Porque ya luego Ya vienen tronadas Esta moto Tenía una Su cajuelita Ya tronada De aquí También por eso Se le cambió No todo es nuevo No hay muchas cosas Que se quedaron de uso Por ejemplo Aquí los mandos Estos mandos Son de Big Wies FI Y bueno Son un poquito Difíciles de conseguir Ya los pedimos Ya no nos tardan En llegar Pero bueno Para ya sentar El motor Ya se le puso esto También el volante Se lo vamos a cambiar Porque vamos a poner Uno más plano Por el tema Del tablero Viene un poquito Como más agachado Entonces como que Se ve raro eso Entonces vamos a poner Un tablero Un poquito más planito Perdón Un volante más planito O sea que se vea mejor De una pulgada O allá vemos Que pedo Y el asiento Chequense el asiento Banda Este es asiento De dos plazas Colombiano 100% colombiano No fake No Taiwan No he hecho en Nesa Ni en Misapalapa Este viene bien rígido Y no es mamada Banda Ni les voy a mentir Pero con este asiento Yo ya tengo como 3 años Desde que tuve la primer rubí Se lo puse ya esa moto Y todavía sigue aquí Banda dando guerra Y vean Nada que se ha hecho feo Chequense Nada Está hasta durito El culero Y amigos Ya hicimos la cuenta Más o menos Nos gastamos En puro accesorio Cuanto motor Y tapas Y todo Como 65 65.000 Dólares Son como 3.000 3.000 dólares Más o menos Ahí para que se vayan dando Una idea De cuánto les va a salir Este proyecto Banda Y aparte El valor de la moto El valor del full Que ya se hizo full Toda la moto Los rines Todo eso Ya es otro Otro precio Banda Y bueno Banda Pues ahora sí Que la chuleta La chuleta No Banda Ya saben que esto Es un vicio caro Aquí fuimos en Peñal Hasta el Cantón Con tal de que esta chuleta Quede Pasada de verga Y yo creo que Si se logró El objetivo Bueno en cuanto a mí A mí sí me agradó Cómo se ve la moto Y vean Vean Banda Ahora sí Nos vamos a ir A ver unas perversas Y ahora sí Bandita ya quedó Esta chuleta Para la rodada De este año Pero primero La vamos a sentar Para darles de mamada Todas las motitas Que van a ir ahí Tirando mole La vamos a sentar Para que quede mamalona Para esa pinche rodadota Banda Amigos otra cosa Que me estaba pasando Decirles Es que hay muchas Nos tardamos nosotros En este proyecto Porque había muchas piezas Que no estaban disponibles En donde nosotros Importamos Entonces este También para que ustedes Se den una idea Banda No todo está disponible Hay muchas cosas Que nos van llegando Y se van acabando Entonces igual este Si ustedes buscan Alguna pieza Y no la tenemos disponible El tiempo de espera Es de dos a tres meses Banda Entonces para que ahí Le vayan ahorrando Juntando y todo Banda Y nos vayan haciendo Su lista Y bueno Banda Pues ya es todo Muchas gracias Por quedarse al final De este video Espero les haya gustado Esta chuleta Y si no Pues dejen aquí En los comentarios No pasa nada Ya se la saben Que yo soy el nene Y si me ven Me saluda Bye Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo Vámonos hasta abajo Por cochinial Vámonos hasta abajo Por cochinial Vámonos hasta abajo Por cochinial Vámonos hasta abajo Ellos como hierbas 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 ¡Tan, tan, tan, tan duro! ¡Tan, tan, tan duro! ¡Tan, tan, 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 duro! ¡Suscríbete al canal!